Buenas tardes, bienvenidos a una plática más de ciencias de la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias. Investigación de la Facultad de Ciencias en la UNAM Campus Juriquilla de la UNAM. En esta ocasión el tema es materia condensada blanda y la va a impartir el doctor Saúl Iván Hernández Hernández. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias en la UNAM, la maestría y el posgrado en ciencias de materiales y el doctorado en posgrado en ciencias físicas en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó tres estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, en la Universidad Wisconsin-Madison y en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Estapalapa. Es investigador nacional nivel 1 en el SNI, ha publicado 18 artículos de investigación y un capítulo de libro, ha participado en más de 30 congresos nacionales e internacionales, ha impartido seminarios, conferencias, talleres y pláticas de divulgación. Desde el año 2000 ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente se encuentra dirigiendo tres tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde diciembre de 2013 se incorporó a la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en el Campus Juriquilla de la UNAM como profesor asociado C de tiempo completo. Sus temas de interés son los fenómenos de relajación en polímeros, los fenómenos de absorción y transporte de gases en membranas y poros, la estructura y dinámica de sistemas coloidales y cristales líquidos, la teoría del continuo y simulación molecular de cristales líquidos, la nucleación en presencia de flujos, el modelado multiescala en materia condensada suave y los fenómenos de transporte en sistemas confinados, biológicos y anisótropos. Los dejo con el doctor Saúl Iván Hernández. Adelante, Saúl. Muchas gracias, Juan, por la presentación. También gracias a Enrique y Arturo, el comité organizador, por invitarme a dar esta charla en línea, que es un poco curioso porque no se siente igual que estando en el auditorio y ver a la gente en vivo. Muy bien, les voy a platicar sobre la materia condensada blanda, en la que confluyen varias líneas de mi investigación actual. Y ha venido a ser una área de la física de mucho interés tecnológico, con muchas aplicaciones y la cual, como otras ramas de la ciencia en particular de la física, no se se aproximará ya con técnicas teóricas, experimentales y computacionales. Yo me dedico básicamente a hacer teoría y simulaciones computacionales, entonces al final les voy a hablar un poco un poco de eso. Voy a estar cambiando de pantalla, aquí, este, miren, bueno, déjenme poner la pantalla completa, controlarle, ok. Las, la materia, la materia está compuesta de átomos y moléculas y moléculas y esos son nuestros elementos para construir materiales. La física es una disciplina que estudia cualquier aspecto de la realidad, explica el universo mediante modelos. Hay unas partes que no se entienden bien, otras que sí, y bueno, es un cuerpo de conocimiento dinámico en construcción. Los elementos primordiales son los átomos y moléculas, ¿no? A cierta escala, me puedo ir a escalas más pequeñas y hablar de partículas, de otras partículas, pero para efectos de la materia condensada nos vamos a quedar a nivel de átomos y moléculas. Uno tiene la experiencia diaria de utilizar o estar en contacto, vivir inmerso en un mundo en el cual vemos tres estados de la materia o tres fases, que es otra forma de nombrarlas, líquida, sólida y gas. Ambas tienen propiedades diferentes. Las fases condensadas, decimos en física, las consideramos los líquidos y los sólidos. En particular, la materia condensada blanda es parte de la materia condensada que estudia un cierto tipo de materiales especiales que están construidos con átomos, como muestro aquí en la fotografía. Aquí hay otra fotografía de un átomo. Y bueno, déjenme ahora pasar con este señor, que es Pierre de Jens. Ganó el Premio Nobel de Física en 1991, murió en 2007, un francés. Le dieron, le otorgaron el Premio Nobel por el descubrimiento y desarrollo de métodos para estudiar fenómenos de orden en sistemas simples y generalizarlos a sistemas complejos. En la literatura, la materia condensada blanda, soft matter en inglés, se conoce también como fluidos complejos, aunque ya en 1991, en su discurso de aceptación del Nobel, dijo que, aunque fluidos complejos es una buena, son unas buenas palabras para describir el fenómenos, es un poco anticuado y para él era como muy occidental, o muy norteamericano, me parece que menciona. Y se ha venido nombrando esta área, como de Jens lo propuso, materia condensada blanda. Muy bien, entonces déjenme, déjenme acá, ahí están, y pues aquí está el resumen de lo que vamos a ver. Son muchos temas, los voy a ver con poca profundidad, en el sentido de que no me voy a meter a cosas de ecuaciones o cosas más técnicas, excepto al final, que les quiero explicar un poco de la metodología que seguimos en el laboratorio para estudiar estos sistemas. Como se van a dar cuenta, son una amplia variedad de sustancias que todos conocemos y las vemos en la vida diaria, solo que las vamos a clasificar de esta forma. Entonces, la materia condensada blanda es una subrama de la materia condensada, la cual estudia los sólidos y los líquidos, y está constituida de sistemas que llamamos coloidales, poliméricos, cristales líquidos, proteínas, y una amplia gama de sistemas que tienen que ver con el mundo biológico, con el mundo de lo vivo. Y eso es algo de lo que hace importante esta rama de la ciencia, la cual es multidisciplinaria, igual que como pasó con la ciencia de materiales, que fue de las primeras actividades multidisciplinarias en ciencia en la que confluían el trabajo de químicos, biólogos, físicos, ingenieros y muchas otras áreas, cada vez se fue a partir de los años 30 del siglo pasado, se fue conformando en un conjunto de conocimientos que le dieron una independencia y ahora ya se habla de ciencia e ingeniería de materiales. La materia blanda está pasando por un proceso similar. Desde muchas ramas del quehacer científico se llega a ella. Yo la abordo desde el punto de vista de la física, pero no es exclusivo. Materiales como los cristales líquidos con los cuales están hechos todavía muchas partes, muchas, gran cantidad de tipos de pantallas que ustedes utilizan en sus celulares, en sus pantallas en las computadoras y en otros tipos de pantallas, se utilizan cristales líquidos. Cada vez están desarrollando tecnologías que compiten con la cristal de líquidos, pero ha tenido algunas décadas de reinado esta tecnología en base a estos sistemas que tienen características moleculares particulares, de las cuales voy a hablar más adelante. Otro ejemplo son los coloides, en los cuales tenemos una fase continua y dentro de ella, en el seno de ella, una fase dispersa. La fase continua puede ser líquida, sólida o gaseosa. La fase dispersa puede ser líquida, sólida y gaseosa. Un ejemplo común es la leche. La leche es un coloide. Las aplicaciones tecnológicas de la materia blanda son variadas y permean la vida cotidiana, televisiones, muchos alimentos, la mostaza, la catsup, son coloides, pinturas, cosméticos, muchos biomateriales, incluso abusando un poco del ámbito de la materia condensada blanda, también ciertos tipos de biomateriales naturales los podemos considerar como materia condensada blanda, aunque eso no es común hacerlo. Si uno produce biomateriales en el laboratorio, esos sí entran directamente en la categoría de materia condensada blanda. materiales como los músculos, los ojos, tejidos animales o vegetales, pueden ser considerados y en ese sentido al final voy a hablarles de un estudio en un sistema de esos. Muy bien, coloides. Entonces, lo interesante de esta rama es que los tamaños importantes de los sistemas están en el orden de nanómetros. En ese sentido, también podríamos pensar que la materia condensada blanda forma parte de la nanociencia y la nanotecnología. Los elementos importantes de los que dan la dinámica interesante del sistema tienen tamaños nanométricos. Otra característica de los sistemas de materia condensada blanda es que son flexibles y presentan una característica impresionante y de mucha utilidad. Se autoensamblan. Voy a estar hablando del autoensamblado más adelante. Pero con autoensamblado quiero decir que uno tiene un sistema físico, lo lleva a condiciones termodinámicas específicas, presión, volumen, temperatura, potencial químico u otras variables termodinámicas específicas. Y hay situaciones en las que, si uno lo lleva al conjunto correcto de valores de estos parámetros termodinámicos, el sistema se autoorganiza, es decir, forma estructuras ordenadas solito, sin que nosotros tengamos que dirigir mediante el gasto de energía externa, sin que tengamos que dirigir ese arreglo, ese autoarreglo. Y bueno, esa es una propiedad característica de los sistemas que estamos hablando. Los coloides, los humanos convivimos con ellos desde antes que existiéramos. Los humanos convivimos desde que aparecimos, pero desde antes que existiéramos los humanos hay coloides. Pero se empezaron a estudiar formalmente a partir del siglo XVIII. Aquí hay unos ejemplos de distintos coloides, muchos ejemplos de la naturaleza. La neblina, por ejemplo, las nubes. Desde el punto de vista un poco más químico, podemos clasificar los coloides por la naturaleza de su interacción o por el tipo de partículas, de las fases dispersas. Se presentan fenómenos interesantes, como el efecto Tyndall, que es, si yo tengo un vaso con agua pura y hago pasar un haz de luz, pues no voy a notar que pasa un haz de luz. Si yo nada más estoy viendo hacia el centro del vaso, donde tengo el líquido, no voy a notar que pasa un haz de luz. No es fácil notarlo. En cambio, si uno le pone algunas partículas dispersas, es decir, forma un coloide, como está en esta foto que está aquí abajo, se ve el paso del haz de luz. Ese es el efecto Tyndall, que es la dispersión de la luz por estos sistemas. Hay otros fenómenos característicos y útiles en los coloides, como los que están mencionados ahí. Nosotros consideramos a los coloides cuando tenemos una fase dispersa que no se disuelve en la continua. Por ejemplo, si yo pongo sal en un vaso y lo agito, al rato voy a ver que desaparece la sal. Ya no la puedo ver y pareciera que tengo agua pura, excepto si la pruebo, me van a saber sal. Eso no forma un coloide. Un coloide es cuando la partícula dispersa no reacciona con el medio fluido. Aquí hay específicamente ejemplos. El humo del cigarro, los sprays, las espumas, las burbujas, las gelatinas, merengues, quesos, queso de mantequilla, es decir, este como el queso crema, y algunas aleaciones metálicas. Entonces, encontramos los coloides en muchos elementos en nuestra vida cotidiana. Desde un punto de vista un poco más microscópico, los coloides tienen propiedades electrostáticas y se pueden formar capas de iones alrededor de estas partículas. También, desde el punto de vista químico, podemos decorar las partículas coloidales con otro tipo de materiales y hacer que cambien sus propiedades. En este esquema estoy representando una partícula esférica. No siempre son esféricas, pero puedo considerar que hay muchos sistemas coloidales como que la fase dispersa es esférica y podría decorarla con otro tipo de materiales que podrían hacer cambiar su forma y que cambien sus propiedades de interacción. Aquí hay aplicaciones en el entorno de las industrias farmacéuticas, cosméticas y alimenticias. Muy bien. Es interesante el tipo de autoensamblado que exhiben estos sistemas coloidales que les voy a mostrar en un momento. Muy bien. Otro sistema que conforma la materia condensada blanda lo constituyen los surfactantes. Los surfactantes están constituidos por moléculas que son muy interesantes. Tienen una parte, la molécula misma tiene una parte que le gusta el agua, es decir, que se siente bien estando en el agua, y otra parte que no le gusta estar en el agua. Entonces, cuando puede hacerlo, las interacciones que tiene la parte que no le gusta el agua con el agua, esas interacciones hacen que haya movimiento y si encuentra el sistema la manera en que evite estar en contacto con el agua, esta parte que odia el agua lo hace. Y eso provoca que estos sistemas se ordenen, se autoensamblen. Muy bien, hay muchas propiedades interesantes, no solo en los surfactantes, pero en particular puede modificar la tensión superficial de un sistema. Si el agua, ese bichito está ahí parado porque hay una tensión superficial, si le agrego jabón, que es un ejemplo de surfactante, a esa agua las cosas cambian y el bichito se puede ir para abajo. Muy bien, aquí les muestro la primera imagen que tengo de autoensamblado. Es decir, cómo se autoordenan las moléculas de las que están constituidos los sistemas de los que estoy hablando. En la primera imagen tengo una molécula de surfactante. Si tengo muchas moléculas, si tengo una concentración adecuada, por efecto de que a una parte no le gusta el agua y a otra sí, se organizan en grupos de tal forma que la parte que le gusta el agua queda externa a ese grupo y la parte que no le gusta el agua queda interna a dicho grupo. Generalmente, estos grupos tienen geometrías esféricas y forman lo que llamamos una micela. Estas micelas son ya de tamaño nanométrico. Si uno tiene la concentración adecuada, se pueden formar muchas micelas en el sistema y si uno está en un, voy a decir, punto del espacio termodinámico, queriendo decir que tengo las variables termodinámicas, los valores de las variables termodinámicas adecuados, lo cual quiere decir que tengo la presión, el volumen, la temperatura específicos, puedo llegar a formar arreglos de estas estructuras. Entonces, en la segunda figura es una esfera, es una micela formada de partículas, este esofractante, y las micelas se pueden ordenar en fases cristalinas específicas, exactamente igual o muy parecido, muy parecido, porque aquí las fluctuaciones son distintas, muy parecido a lo que pasa en un sólido. En un sólido yo tengo los átomos, en un sólido cristalino yo tengo los átomos bien ordenados, bien formaditos, en arreglos que se repiten a lo largo y ancho de toda la estructura del sólido. Pasa algo similar con estas estructuras, se forman estructuras ordenadas. Como están en el seno de un líquido, puedo desordenarlas más fácilmente que en un sólido, pero tienen estructuras ordenadas. Pueden formar también tubos, los fluctuantes pueden formar geometrías tubulares y esas pueden también ordenarse, como en esta fase hexagonal que estoy mostrando, se pueden formar láminas, lamelas, escapas, en las cuales cada capa, arriba y abajo, muestra la parte que le gusta estar en el agua y dentro de la capa está la parte que no le gusta estar en el agua. Y como les digo, esto no lo tiene uno que formar molécula por molécula. El sistema bajo las condiciones adecuadas lo hace solo estos arreglos. También podemos tener otras fases que se llaman bicontinuas, como esta que está aquí, miselas invertidas, dependiendo del tipo de solvente que uno tenga. Hay muchos, se podría llamar un zoológico muy variado de estructuras. Las miselas no solo pueden ser esféricas, sino también pueden ser alargadas o en forma de disco. Y eso va a conectar con el siguiente sistema del cual les voy a hablar, que son los cristales líquidos. Entonces, las miselas que pierden su forma esférica y tienen una anisotropía en la forma. Cuando no son esféricas, decimos que son moléculas anisotropas. Entonces, tienen propiedades todavía más interesantes. O bueno, tienen otro aspecto de propiedades interesantes. Como les dije hace rato, hay que poner una concentración adecuada de surfactante en el sistema. Por ejemplo, moléculas de jabón en el agua para que se formen en su sistema. Si ponemos unas cuantas moléculas, no se van a organizar y van a andar las pobres moléculas bailando por todo el sistema porque una parte de ellas no le gusta el agua y entonces va a haber las interacciones van a hacer que que anden con un movimiento errático. Pero cuando uno llega a la concentración crítica específica, uno puede formar estas estructuras. Entonces, como mostré hace rato, puede uno obtener distintas estructuras micelares y esas estructuras se pueden orientar, se pueden estructurar de formas variadas. Muy bien. Jabones y detergentes son ejemplos de los impactantes y tienen aplicaciones en estas industrias. Por ejemplo, una técnica de recuperar petróleo que se derrama en el mar es encerrarlo con surfactantes que formen micelas y lo chapen y sea más fácil recolectar el petróleo dentro de los otros de petróleo una cierta cantidad de petróleo que está atrapado dentro de los por ejemplo. Los helados también son coloides y tienen propiedades variadas. Me quedé pensando. Muy bien. Hace un momento les mencioné que cuando las estructuras que forman los surfactantes tienen formas alargadas o en disco presentan propiedades de cristales líquidos. Hay moléculas que tienen formas como estas y a esas le llamamos moléculas de cristales líquidos porque forman estructuras o bueno es un sistema que tiene propiedades intermedias entre los sólidos y los líquidos. uno puede variar las propiedades de estos sistemas cambiando la concentración o la temperatura. Esa foto bonita que les está mostrando es la que se consigue cuando uno mira un microscopio de luz polarizada en el cual no tiene un microscopio con una fuente luminosa en la parte baja del microscopio pone un polarizador y arriba de ese primer polarizador pone un segundo se pone un segundo polarizador y en medio de estos dos polarizadores uno pone la muestra de cristales si uno pone el dispositivo de tal forma que los polarizadores estén cruzados es decir que si uno polariza en una dirección el que está arriba polariza en la dirección 90 grados rotando bajo ciertas circunstancias los cristales líquidos por sus propiedades ópticas transportan la luz de tal manera que producen estas imágenes muy muy bonitas impresionantes los cristales líquidos los podemos clasificar según la genotividad de sus moléculas pueden ser alargados calamíticos o en forma de discos como las monedas conforme van apareciendo diversas fases dentro del sistema si es con la temperatura de los termotrópicos y si es con la variando la la concentración de sus diotrópicos o según su tipo de enlace moleculares que es un poco menos común esta clasificación aparecen fases muy interesantes que bueno aquí las tengo descritas con palabras pero en un momento les voy a mostrar imágenes parecen fases muy intrincadas dentro de un sistema líquido cristalino las moléculas de cristal líquido son anisotras es decir no son esféricas y entonces eso hace que yo pueda tener un ordenamiento orientacional es decir una dirección en la cual están preferencialmente apuntando las moléculas piensen que son como con la forma de un granulador dos yo puedo tener estas moléculas desordenadas en el sentido de que sus centros no tienen ningún tipo de orden en el espacio pero sus orientaciones pueden estar en promedio apuntando hacia una cierta orientación preferencial entonces estos sistemas aunque fluidos presentan un cierto tipo de ordenamiento en la naturaleza encontramos ejemplos de los cuales aquí nuestro nuestro tres los más espectaculares bueno los tres son más espectaculares pero a mí me impresionan mucho estas estas uvas que están en el medio que parecen metálicas tienen ciertas moléculas en su capa que tienen estas características que son en su capa que no son esféricas y reflejan la luz de una manera curiosa y se ven metálicas bueno aquí hay muchas aplicaciones aparte de estas aplicaciones uno puede obtener o diseñar biosensores a base de que son aparecidos que son son aparatos que se están diseñando los cuales actualmente hay una muy viva investigación en cuanto a los mecanismos con los cuales se pueden manipular las propiedades de un cristal líquido cuando interaccionan con organismos vivos que pueden llegar al desarrollo de los a partir de que estén estén aquí bien esto les da unas propiedades particulares propiedades mecánicas y otro tipo de propiedades que explotamos por ejemplo los plásticos que usamos a diario no sólo el plástico es un polímero sino otras moléculas que aparecen en varios aspectos del mundo natural son polímeros es una molécula gigante formada por unidades que se repiten pueden ser unidades idénticas o pueden ser unidades que no son idénticas el caso es que sean moléculas muy grandes mucho más grandes que la molécula aunque en algunos aspectos todos estos sistemas comparten propiedades físicas si se han percatado estoy yendo de sistemas pequeños hasta sistemas más grandes empecé hablándoles de los átomos y las moléculas de los miculoides de los cristales líquidos ahora polímeros que son macromoléculas aquí viene una clasificación los polímeros tienen un amplio uso desde también los humanos los usamos desde hace mucho tiempo por ejemplo en Brasil los aborígenes no sé qué aquí viene en el Amazonas acostumbra a los árboles cuya savia es materia para el ule obtienen la savia haciendo una herida al árbol la savia la recolectan y la untan en sus pies la dejan secar un rato y después de un rato de un tiempo de un rato pues tienen una especie de un rato de un rato de un rato de un rato las propiedades de los polímeros cambian drásticamente conforme uno cambia sus propiedades las condiciones termodinámicas en las cuales existen en este caso la triunpera si uno la deja secar un poco el caucho esta sal se convierte en caucho si además uno le añade altas temperaturas en azufre pues uno obtiene el ule con lo cual hace bueno y otras cosas pero básicamente si se produce un rato que tiene unas propiedades mecánicas muy interesantes y útiles para la opción de hacer en llantas la polimerización justo es esta reacción por el cual los elementos los monómeros los elementos que van a construir la cadena empiezan a interaccionar y químicamente y conforman una macromelícula y aquí está un esquema como se hace el fenómeno tiene uno el monómero es decir el ladrillo con el cual uno construye los polímeros y mediante distintas técnicas uno puede hacer que se peguen y produzcan estos espaguetis que los no solo tienen forma de espagueti los polímeros pero es una forma típica ah bueno miren ahí pueden estar ramificados entrecruzados entonces sus propiedades cambian dependiendo de qué tipo de polímeros muy bien los copolímeros se forman con distintos ladrillos así digamos estoy llamando los monómeros no son los monómeros son grupos moleculares pequeños pero estos elementos de construcción pueden ser distintos y eso me da origen a un tipo especial de polímero que se llama macopolímero y resulta ser que el ADN y las proteínas constituyen biopolímeros no es fácil cristalizar a los polímeros porque pues son muy muy largos entonces se estorban entre ellos generalmente cuando uno les baja mucho la temperatura lo que pasa es que exhiben regiones en las cuales se ordenan bien es decir se cristalizan y regiones donde no les dio tiempo o no les dio tiempo o se estorban entre ellas y son regiones desordenadas regiones amortas entonces uno puede observar estructuras esféricas con una parte cristalizada y otra que se llaman esferulitas cuando uno analiza en un microscopio las muestras de polímeros los polímeros pues tienen muchísimas aplicaciones como se lo sabe a partir del boom de los polímeros era de los polímeros en el 70 y 80 pues se ha dado un proceso de contaminación grave en nuestro planeta y ahora ya hay muchas campañas y muchas medidas para evitar la producción de polímeros contaminantes que sobre todo en los mares están dañando muchas especies sin embargo los polímeros son muy útiles en muchas aplicaciones entonces el reto es buscar aplicaciones de los polímeros que no dañan el bien muy bien les voy a hablar aquí de una de una técnica experimental que en conjunto con un grupo que trabaja en Valencia que hacemos experimentos nosotros estudiamos de manera teórica estos estos sistemas y con el objetivo de saber de entender la dinámica de cómo se mueven los sistemas como los polímeros cuáles son cuáles son las escalas de movimiento qué tipo de movimientos hacen cuando están en distintas fases si están muy líquidos si están muy sólidos si están a la mitad entonces uno los dispositivos experimentales que uno pone entre dos placas paralelas dos placas metálicas una con carga positiva y otra carga negativa establece un campo y ahí dentro uno pone un polímero que generalmente son sistemas que no conducen generalmente hay polímeros que sí conducen y al rato les voy a mostrar sistemas que tienen polímeros y incluyen elementos conductores entonces tengo mi capacidad de placas tengo muestra polimérica y el campo eléctrico que induzco lo cambio con una cierta frecuencia y esa respuesta la mido y aunque estas gráficas son teóricas las gráficas experimentales son muy parecidas nosotros en el grupo estudiamos modelos como lo que está ahí y otros más a partir de teorías de termodinámica y mecánica estadística fuera de equilibrio para describir estos fenómenos y entender qué es lo que está pasando a nivel molecular desde el punto de vista teórico de computación las aplicaciones de estos estudios que tienen que ver con la relajación de eléctrica pues son en pilas y baterías y otros otro tipo de elementos la aplicación que les mencionaba hace rato también hay un elemento que tiene carne y por lo tanto cuando se mueve crea una corriente se da en el contexto de las membranas poliméricas de un tipo especial que también la parte experimental la desarrollan en la Universidad Politécnica de Valencia y nosotros aquí en Dijuriki ya sabemos el análisis teórico volteo a ver una pantalla que tengo aquí porque es mi acorde y luego se me olvidan ciertas cosas por eso estoy volteando y volteando se me había olvidado con el tema bueno estos sistemas son muy interesantes tenemos hacemos una membrana de polímero es una membrana plástica con un cierto polímero cuya esta fórmula está aquí le añadimos cuando construimos el polímero es decir la etapa de que tengo los polímeros y mediante procesos químicos hago que se empiecen a pegar para formar estas moléculas estas grandes moléculas estas macromoléculas también introduzco moléculas de líquido iónico un líquido iónico es un líquido de cual sus moléculas tienen una carga bueno sus moléculas son iones tienen una carga positiva a una carga negativa efectiva entonces al hacer mi hebra mi espagueti introduzco moléculas de líquido iónico que son las que tengo aquí número 2 y el número 3 es una gente que hace que estas moléculas como espagueti se empiecen a pegar para ser como redes y obtenga yo una membrana esa membrana una vez que la tengo ya construida la envego o sea la meto en un recipiente o le pongo mucho líquido iónico de dos tipos en el experimento que se hizo y a este sistema le llamo Polymer Supported Ionic Liquid Like Basis SILPS para manejarlo de una forma más simple aquí están un poco de detalles químicos de estos compuestos lo que es interés en estos sistemas es que muestran un comportamiento conductivo muy interesante la figura la gráfica que estamos haciendo a la izquierda muestra un experimento en el cual mido la conductividad en una de estas celdas como les dije hace rato donde se mide la razón en un aparato de esos y mido la conductividad en función de la frecuencia o sea yo a mi aparato le voy aumentando la frecuencia y volviendo cuál es la respuesta en conducción y cuando tengo una temperatura de cero grados es decir mi cil lo tengo cero grados tiene una respuesta que son los puntos de los que están aquí abajo entonces tienen una conductividad del orden de 10 a la menos 7 cimes sobre centímetros por eso está a ser que si ustedes los calientan pasa algo verdaderamente curioso interesante y útil que es muy distinto de lo que pasa en los metales si yo tengo un alambre y está conduciendo yo lo empiezo a calentar cada vez sus propiedades conductivas son peores puede llegar un momento en el cual lo caliento tanto que casi ya no conduce esto pasa en los metales este sistema resulta ser que lo caliento la curva que está a 130 grados su conductividad aumenta por órdenes de magnitud cuando hablo de órdenes de magnitud es que comparo una cantidad con mil veces esa cantidad cuando hablo de un orden de magnitud perdón no con 10 veces esa cantidad cuando hablo de un orden de magnitud entonces llego a conductividades de 10 a menos 3 entonces hay cuatro órdenes de magnitud entre la misma muestra sus propiedades de conducción entre la misma muestra cuando está fría que cuando está caliente entonces imagínense que este estas membranas las utilizara para construir uno de los elementos de una selva de combustible una pila de combustible y pues cuando se me caliente el coche funciona mejor eso es una de las aplicaciones que podrían tener estos sistemas nosotros hacemos una inmunización teórica para obtener propiedades que no es fácil obtener en el laboratorio como la difusividad y la densidad de portadores de cámaras muy bien otro sistema de de la materia condensada lo constituyen las proteínas las proteínas pues podemos considerar que son polímeros pero en particular como están presentes en los organismos bienes pues son biopolímeros y pues son ustedes saben o se imaginan la importancia que tiene el estudio de 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 las proteínas entonces las proteínas pues hacen posible en parte el milagro de la vida y pues sus este su efecto en los procesos es determinante hay un cierto tipo de sistemas que son las lipoproteínas que son lipides con proteínas que están presentes en nuestro cuerpo y su 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 proteínas no 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 forman una estructura tridimensional correcta a eso lo voy a llamar plegamento tienen una una cierta forma y este y luego tienen tienen que tomar una conformación particular para que funcionen para que hagan su trabajo como debe de ser dentro de los procesos vivos en un organismo si esas proteínas no toman esa forma correcta podemos tener problemas y eso es el origen de muchos desórdenes patológicos en el ser humano aquí tengo un diagrama común en esta área es muy espectacular un diagrama de la energía pero lo importante ahí es que tengo distintas formas en las cuales se puede estructurar una molécula de estas una proteína unas son buenas otras son malas cuando no se forman bien cuando no toman una conformación correcta pueden llegar a formar grupos así pegaditos se llaman tejidos amiloides son como si tuviera uno muchas de estas fibras muchas de estas moléculas en un paquetito me imagino como los tallos de las flores cuando uno las amarra así que tiene uno muchos tallos de flores formando un rodillo eso es un desde el punto de vista morfológico eso es una estructura milagre y eso cuando se forman dan problemas en el organismo muy bien voy a pasar a otro problema que es el problema de la oxigenación en la cornea todos estos problemas los abordamos con distintas técnicas en el grupo entonces les estoy contando un pequeño y rápido resumen ya estoy por terminar cuando uno utiliza lentes de contacto pues eso modifica el flujo de oxígeno que pasa a través de la cornea la cornea debe tener oxígeno para estar sana y no hay manera de determinar cómo se distribuye el oxígeno cómo se difunde el oxígeno a través a través de la cornea mediante modelos matemáticos que nada más aquí les presento rápidamente uno puede hacer estimaciones del consumo del oxígeno dentro de la cornea cuando no tiene uno no porta uno lentes de contacto y cuando uno los porta dependiendo de la cantidad de oxígeno que es decir de la permitividad que deje de pasar el lente de contacto el lente de contacto forma parte de la materia condensada blanda la cornea no lo forma pero es un biomaterial blando entonces en ese sentido hace rato les dije voy a usar un poco el lenguaje y también lo incluyo en materia condensada blanda bien simplemente hace un momento les mostré un par de ecuaciones que tienen que ver con los modelos que utilizamos y que les digo que tienen que ver con termodinámica para estudiar estos sistemas utilizamos también dos técnicas computacionales muy utilizadas para muchos ámbitos nosotros las utilizamos para estudiar la materia con los abandad uno es la dinámica molecular que es una técnica en la cual uno resuelve las ecuaciones de movimiento de un sistema es decir las ecuaciones de movimiento vienen de la segunda ley de Newton fuerza fuerza es igual al cambio del momento respecto del tiempo cuando la masa es constante la fuerza es igual a la masa por la aceleración si yo sé cómo interactúan las fuerzas pero en las moléculas de un sistema puedo saber cuál es la fuerza y entonces a partir de esta ecuación la fuerza igual a la masa por aceleración puedo obtener la trayectoria es decir la posición conforme avanza el tiempo de un sistema de partículas de todas sus partículas conceptualmente es simple y aquí lo muestro el algoritmo tiene bastantes detalles no es ideal y también nos pone muchos limitantes el tipo de el acceso a recursos computacionales de los cuales podamos disponer estos son ejemplos de resultados hechos con dinámica molecular y el siguiente de esta es una simulación que está haciendo muchos limitantes el tipo de acceso en su tesis de la ciencia de la de cristales líquidos discóticos en los cuales hacemos simulaciones de dinámica molecular para ver cómo se ordenan cuando están ensalichados entre dos paredes y hay una cierta interacción con dichas paredes aquí le pedí a los colegas estudiantes que hicieran películas de sus simulaciones para que vean el tipo de información a nivel molecular que nosotros podemos obtener de estas técnicas computacionales estos cálculos se hacen en la supercomputadora porque si los hiciéramos en una laptop tardarían pues quizás no sé por decirles una idea en una supercomputadora tarda una hora y en mi computadora podría tardar seis meses el mismo cálculo por eso se utilizan técnicas de supercomputa este es otro ejemplo de cristales líquidos kiliales los cuales les gusta no les gusta estar así uno junto al otro así acostaditos sino les gusta estar como cruzados y entonces forman ciertas estructuras ordenadas cuando uno los enfría esto es resultado del trabajo de tesis de Erick Villafuerte Morquecho y en el cual pasa de una conformación desordenada a alta temperatura a una conformación ordenada que es esa donde se ven como regiones de colores estructurados porque hay hay un orden es un cristal líquido y se está ordenando de una cierta forma no tengo una foto para enseñarles poco más a detalle este el sistema pero es simplemente por falta de tiempo ahí está estas son otras fotos de Nicole y de Axe de otros sistemas que estamos estudiando y en el cual el mapa de colores simplemente les da una idea de cómo se ordena es decir cuando tienen regiones estructuradas como en este caso quiere decir que hay un ordenamiento en el sistema todas estas estructuras fueron las realizamos a partir de el desorden de estructuras calientes luego las ponemos en un mapa y con esto estudiamos y este mapa es de utilidad para los experimentales también porque puedes saber para qué temperatura y para qué densidad podemos obtener una cierta estructura una autoorganización determinada de nuestros sistemas por eso les digo que el punto termodinámico es importante en estos sistemas partes de las proteínas que son los péptidos las modelamos también con dinámica molecular con un modelo de bolitas en las cuales algunas tienen carga para estudiar este problema de la formación de amiloides y déjenme ver aquí no funciona la película pero la fase inicial son pedazos de proteínas péptidos que están a la izquierda están desordinados cuando uno los enfría forman estas estructuras amiloides que son las causantes de enfermedades degenerativas neurodegenerativas entonces estamos interesados justamente en cuáles son los elementos físicos que nos llevan a que se formen estas estructuras que no son deseables en el cuerpo este es un mapa para saber cuando pasa del desorden al orden uno puede graficar ciertas propiedades físicas y uno se da cuenta que cambia de orden esta es la última técnica que es Montecarlo es una técnica probabilística en la cual no podemos describir la evolución temporal de un sistema cuando va al equilibrio sino hacemos una descripción probabilística en la cual después de un cierto número de pasos y hacemos unas ciertas pruebas y asumimos que llegamos al equilibrio porque este método hace que la ordenación la configuración de un sistema tienda al equilibrio este es el algoritmo del cual seguimos como les digo es un método probabilístico en el fondo es muy abstracto comparado con la dinámica molecular la dinámica molecular es resolver ecuaciones físicas de un movimiento este no este es en base a la probabilidad que tiene un estado del sistema y eso tiene que ver con la energía entonces hay conceptos de mecánica estadística y con este tipo de técnicas coloides que fue el primer sistema de soft matter que les mencioné podemos ver cómo se autoestructura a partir de que tengo una estructura fría perdón caliente a que la enfrío aquí estos sistemas están confinados dentro de cilindros dentro de nanocilindros porque resulta ser que hay muchas estructuras tanto las células como células animales y vegetales que se estructuran así y también pudieran servir como nano alambres para conducir este calor o electricidad este para flujos de alguna sustancia pero encontramos que se autoensamblan así con un estudio de Montecar muy bien ya se me fue el tiempo quiero agradecer a los colegas investigadores de la UNAM de la UAM de Estados Unidos y de España con los cuales aquí hay un error doctor José Antonio Moreno Razo aquí se me fue el nombre pero con todos ellos hacemos estos trabajos el doctor Iván Santa María Jolet que es la cabeza del grupo en el laboratorio de biofísica y materiales complejos de la UNAM de la Facultad de Ciencias y aquí hay una lista de los actuales colegas estudiantes de la UNAM de la UAC y de la Universidad de las Américas bueno gracias a todos ellos este trabajo se hizo incluso la presentación este como resultado de su trabajo les agradezco mucho y estoy abierto a preguntas muchas gracias muchas gracias Saúl muy interesante tu charla ya tenemos una serie de preguntas que te están haciendo llegar las personas muy bien voy a permitirme pasártelas te preguntan si estoy interesado en empezar a realizar este tipo de modelaciones ¿qué aplicaciones y o lenguajes computacionales puedo ir aprendiendo? en principio cualquiera pero pues cada como el ámbito computacional este se maneja por modas este empieza un lenguaje a dominar y la moda pues tiene una razón de ser ¿no? por la utilidad actualmente Python y Julia son lenguajes que se están utilizando mucho entonces puedes empezar con Python pero cuando uno quiere hacer simulaciones de sistemas grandes y utilizar recursos de supercomputor uno se puede ver obligado a cambiar a lenguajes como C C++ y también si quieres paralelizar para utilizar tarjetas gráficas lo tienes que hacer en QDC porque hacerlo en Python lo hace menos eficiente si ves el top 500 de las supercomputadoras más rápidas todas hacen sus pruebas con códigos en C y tienen el lenguaje perdón el sistema operativo Linux entonces en este ámbito aprender ser usuario tener a nivel usuario el sistema operativo Linux y Python y C son buenas son buenas tácticas para desarrollar perfecto muy bien te preguntan ¿por qué utilizar partículas coloidales y no átomos? ah porque simplemente porque en el experimento así lo es es decir en la leche a pesar de que esté hecha de átomos los átomos se se agrupan en moléculas de grasas en moléculas de calcio las moléculas de agua y entonces uno estamos viendo una dinámica a nivel no de átomos sino de moléculas porque esos son los elementos importantes en ese sistema por una parte y por otra si hiciéramos un estudio atómico de este sistema que implica resolver la ecuación de Schrodinger computacionalmente es carísimo solo podríamos hacer simulaciones de unos cuantos átomos y aquí una sola molécula puede tener cientos de átomos entonces no podríamos avanzar desde el punto de que está tan poco computacional perfecto Ulises Rodríguez te envía un comentario excelente plática clara con amplia cantidad de información y un estilo muy transparente y detallado en la ponencia y otra pregunta ¿se pueden modelar teorías cuánticas? sí este bueno desde el punto de vista teórico hay mucho pero pero estas técnicas de simulación se pueden aplicar al mundo cuántico a las colisiones de materia drónica de partículas elementales o en problemas de objetos interestenarios de agujeros negros colisiones de agujeros negros colisiones de supernova son muy poderosas estas técnicas entonces ustedes las pueden aprender en un ámbito pero las pueden utilizar para otros incluso a nivel mesoscópico dinámica de fluidos pero también para este por ejemplo Montecarlo en particular para cuestiones versátiles o incluso del comportamiento de la de la dispersión de enfermedades o cosas así uno lo puede hacer lo puede utilizar gracias perfecto muy bien Saúl esto pues como como miran es es un mundo de posibilidades donde la ciencia aporta a través del conocimiento físico matemático químico biológico una serie de relaciones de materia y energía que están sucediendo y que pueden ser modeladas calculadas proyectadas proyectadas para escenarios más probables y ahí hay ámbitos de conocimiento y de aplicación del conocimiento extremadamente importantes e interesantes y otro tema muy muy para que la gente se quede con esta información Saúl nos muestra un grupo de trabajo que tiene interacciones en muchas dependencias de muchos lugares la ciencia hoy día es eso la ciencia requiere ese trabajo de múltiples visiones en trabajos en equipos que atiendan esto nos charlaste en Valencia en la parte experimental nosotros hacemos la parte de modelación teórica y cruzamos y vemos y afinamos y demás entonces este es el quehacer de la ciencia del siglo 21 necesario para la toma de decisiones y para entender las regularidades de la materia y la energía así es muy bien Saúl pues este te agradecemos mucho la la plática este Juan también muchas muchas gracias por todo este proceso y este y pues tenemos que estar aquí pendientes a través de estos medios de la ciencia desde ciencias con el fin de que la sociedad que se interese y que pueda ver este tipo de temas pues se acerque a ello una sociedad informada desde la ciencia puede tomar mejores decisiones en cualquier ámbito de la vida humana Juan buenas tardes buenas tardes Saúl Juan buenas tardes muchísimas gracias Arturo Enrique Juan por la invitación por dejarme hablar en este poquito más de una hora muy bien maravilloso y este pues sigan atentos el mes de marzo tendremos la plática de la doctora Dara González Dara Salcedo perdón sobre temas de la atmósfera que ha pasado con el cambio de comportamiento en movilidad del humano y como eso se reflejó en la atmósfera entonces estén pendientes los invitamos a ver esta charla y escucharla muchas gracias que estén muy bien hasta luego que estén bien muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.